Yo soy Laura Taronchers, estudié turismo en la Universidad de Deusto, me gradué en el año 2020 y actualmente me encuentro trabajando en la empresa Into Destination, una empresa de investigación y consultoría en turismo. Mi trabajo ahora mismo se centra un poco en Into Destination, en ayudar y apoyar a los destinos, a lidiar con esta dualidad que tenemos muchas veces en el sector con la que nos encontramos, que es un sector que está muy afectado por las tendencias globales y cosas que van surgiendo en el mundo, pero que se tienen que aprender a gestionar desde los propios municipios o las propias regiones, que al final son las que nosotros visitamos cuando vamos de viaje, vamos a un destino, a un municipio, a visitar una región y todo eso se tiene que gestionar. Yo elegí estudiar turismo porque en un principio yo quería ser directora de hotel y tenía muy claro que quería ser directora de hotel, entonces elegí turismo porque era el camino que debía seguir para llegar a conseguir este puesto y durante la carrera me fui dando cuenta de que el turismo era muchísimo más que solamente la rama hotelera y que va mucho más allá de esa primera rama productiva del sector. Entonces me empecé a interesar un poco más sobre todo el tema de gestión de destinos, de gestión de eventos, de proyectos, también mucho gracias a las oportunidades que he podido disfrutar dentro de mi carrera, de mis años en la universidad, de poder acudir a ferias y trabajar en Fidas y Turismo como puede ser FITUR en Madrid, B-Travel en Barcelona, incluso la feria de turismo que tenemos aquí es por vacaciones en Bilbao y además tuve la oportunidad de viajar a Alemania, a Hannover, a una feria de conectividad aérea donde se negociaban un poco todas las rutas que iban a tener en los próximos años el aeropuerto de Bilbao. Entonces al final lo que me ha dado la universidad es ese dinamismo, ese poder ver todas las áreas y poder aprender de todas las industrias que tiene el sector turístico y poder investigar un poco más y hacer prácticas y ver el mundo real y la vida real de todas esas áreas. Además tuve la oportunidad de trabajar y de hacer mis prácticas curriculares del grado en Jimby, es una empresa que gestiona diferentes espacios en Bilbao para realizar eventos y donde pude al final aprender un poco de todo lo que me podían enseñar las integrantes de la empresa y de seguir conociendo y de verdad descubrir más mi vocación hacia esa gestión. Derivado después de la pandemia, lo que ocurrió fue que en un mundo de incertidumbre total tuve la oportunidad gracias a la universidad de disfrutar de las becas de transición, es una beca de tres meses en una empresa, en la que entré en Into Destination, donde estoy ahora, y descubrir de verdad lo que yo creo que es mi sitio. Además de Jimby y de Into Destination he podido también hacer prácticas en diferentes empresas en otras ramas del sector turístico como puede ser la empresa Hayak Baleares en Mallorca, una empresa líder en material de alquiler para eventos y también he podido trabajar en restaurantes de mucho renombre como puede ser el restaurante Azurmendi aquí en Larrabechú de Necoacha de Tres Estrellas Michelin. Recomendaría el grado en turismo a aquellas personas que les guste pensar en lógica de empresa porque al final se trata de un sector económico y todas aquellas personas que tengan ganas de trabajar en el que es conocido como el negocio de la felicidad, al final todos viajamos por ocio y es lo que conforma gran parte de lo que es el sector turístico y sobre todo ánimo a la gente que no tenga miedo y que si quieres buscar oportunidades e investigar pues que te animes a matricularte en este grado y compartir esta pasión con todos los profesionales que ya trabajamos en este sector. Gracias. 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 Gracias.